Reto de la semana 24 para tercero de secundaria Nos dicen que utilicemos el método del ensayo y el error en el siguiente problema Yo sé y estoy seguro que tú has leído el problema Entonces yo voy a hacer un breve resumen explicando el esquema que estoy planteando Me dice que va a comprar esta persona piña y va a comprar ¿qué cosa? Sandía En una primera situación, es decir en un primer momento compra 3 kilos de piña y 5 kilos de sandía Esos dos les sale en total 4 soles con 90 Luego en una segunda situación va a comprar 7 kilos de piña y 4 de sandía Y eso le sale 7 soles con 60 Vamos a usar el método del ensayo y el error Ahora, ¿por qué yo he colocado acá un recuadro amarillo? En el recuadro amarillo va a ir lo que cuesta el kilo de piña No olvides, en el recuadro amarillo va a ir lo que cuesta el kilo de piña Entonces, cuando yo lo multiplique por el 3 estaría hallando lo que me cuesta los 3 kilos de piña Y cuando yo multiplique por 7 estaría hallando lo que me cuesta los 7 kilos de piña Lo mismo con la sandía, en el cuadrado verde o en el rectángulo verde va a ir lo que cuesta el kilo de sandía Y en el recuadro de acá va a ir lo que cuesta también el kilo de sandía Ahora, se llama ensayo y error porque tenemos que probar valores Tenemos que tantear, se llama Probar valores o tantear ¿Y cómo vas a tantear? Es muy sencillo el tanteo en verdad Pero tienes que tantear de manera lógica, mira Observa, observa, observa Conciente de un ratito en la sandía, acá, de color verde, ahí está Pregunta, si yo pusiera por ejemplo 3 Mira, pongo 3 Oye, 5 por 3 ¿cuánto es? 15 O sea, los 5 kilos le está costando ¿cuánto? 15 soles Esto es absurdo porque en total me sale ¿cuánto? 4.90 O sea que el kilo de sandía no puede ser 3 A ver, probemos con 2 A ver, si fuera 2, 5 por 2, 10 Tampoco podría ser 2 soles el kilo de sandía Porque me pasaría ¿Ves? Estamos con ensayo y error A ver, probemos 1 ya Ahí probamos 2, probemos 1 Oye, 5 por 1 ¿cuánto? 5 Tampoco podría ser 5 porque me estaría pasando Uy, o sea, es menos de un sol Cuesta, el kilo de sandía cuesta menos de un sol Ya, para no complicarnos Pongamos 50 céntimos 0,50 50 céntimos Si el kilo de sandía está a 50 céntimos 5 kilos ¿cuánto será? A ver, saca tu cuenta Y yo te aseguro que sale 2.50 2 soles 50 sale 5 kilos ¿Es válido? Sí, porque sale menos de 4.90 A ver, a ver, vamos a ver Si toda la sandía me sale 2.50 Significa que todo lo de la piña debe ser ¿cuánto? 2.40 ¿Por qué 2.40? Porque la suma de los dos debe ser 4.90 4.90 Ah, 2.40 ya Y entonces dices ¿3 por cuánto me sale 2.40? ¿3 por cuánto me sale 2.40? Y si eres bueno multiplicando Como seguramente lo eres Acá vas a poner 80 céntimos 0,8 Y si sale Si el kilo está a 80 céntimos 2 kilos 1.60 3 kilos 2.40 Oye, y si me sale 4.90 Es decir, los valores que he colocado en el verde Tendría que colocarlo acá Porque es el kilo de sandía Y acá iría el kilo de piña Y si aquí Este resultado de acá Lo sumo Con este resultado de acá Y me sale 7.60 El problema se acabó A ver, 7 kilos Por 0,8 Eso sale 5,60 5 soles con 60 céntimos Estaría pagando por los 7 kilos de piña 4 por 6 Eso es 2 soles 40 2 soles 40 Pero no es 6 Esto es 5 Me estoy confundiendo Corrígeme, corrígeme No es 6 Acá sería 0,50 También hemos puesto arriba Entonces 4 por 0,5 Sería obviamente 2 soles Oye, 5.60 Más 2 soles sale 7.60 Sí, ya se resolvió tu problema ¿Por qué? Porque tu respuesta simplemente Sería qué cosa La RPTA Sería la respuesta La respuesta sería ¿Qué? ¿Un kilo de qué? De sandía ¿Cuánto le cuesta el kilo de sandía? Un kilo de sandía Cuesta 80 céntimos 0,80 Un kilo de sandía cuesta 80 céntimos Y un kilo de piña en este caso cuesta 80 céntimos Ahora sí está correcto Ahora sí está correcto Esa sería la respuesta Ese es el método del ensayo y error Vas probando, vas probando Pero obviamente tienes que tener un criterio lógico En este caso Recuerda cómo comenzamos Evaluando a quién A la sandía ¿No? Probamos el 3 Probamos el 2 Oye, me pasaba Y ya poco a poco Fui descubriendo los valores Y se acabó el problema Sencillísimo